La ampliación fue sin fisura alguna, muy conmovedora al principio. Se contuvo a la víctima en todo momento, permitieron que ingrese incluso el hermano. También estuvo la asistencia a la víctima, la licenciada Guillén. Y de la defensa fueron muy escuetas las preguntas, atento que el relato no tuvo fisura alguna. ¿Qué pudo ratificar, qué pudo decir o sumar? Bueno, fueron más que nada aclaraciones que hacían falta. Recuerden que la declaración principal es la que se llevó a cabo el 7 de julio. Mencionaron justamente, por ahí la otra parte intentaron hacer alguna que otra contradicción, pero el relato fue muy claro y muy concreto. ¿Licieron ver videos, portaron? ¿Cuáles son? Sí, por supuesto, le hicieron escuchar audios, lo cual está permitido, más allá de la revictimización que tiene el momento en sí, pero los pudo explicar con muchísima tranquilidad a cada uno de ellos. ¿Llegaban desde el teléfono de la mía que fueron pericados? Exactamente. Uno por uno y lo pudo explicar uno por uno. ¿Y cómo quedó ahora después de aclarar tantas horas? Sí, muy cansada, en un momento con mucha angustia, pero la familia estuvo a todo momento conteniéndola. ¿El estado de salud actual cómo es? Tratamiento psicológico y psiquiátrico a todo momento. Tiene un equipo de profesionales muy comprometidos, incluso con la perito de control que se ha propuesto esta semana para que mañana y pasado estén en las pericias que se llevan a cabo de los imputados. Así que son cuatro profesionales los que la están asistiendo. Ustedes, como querella, no se opusieron a la prisión domiciliaria. El lunes vence la fecha para que el fiscal pida la prisión preventiva. Si no la piden, ¿se van a oponer? Porque eso significaría, si no, ir camino a la libertad de los deportistas. Sería una opción. Seguramente la defensa va a ser el pedido de libertad. En el caso que no se pida la prisión preventiva, pero no implica que ellos no continúen imputados. Y lo razonable o coherente en este caso, por el riesgo de fuga y el riesgo de investigación, es que continúen en nuestro país, ¿no es cierto? De todas formas, no está nada dicho. Hay la indagatoria, ustedes ya saben que va a ser el día jueves. El pedido, si bien se vence, el lunes. Y te corrijo, nosotros no nos opusimos a la prisión domiciliaria, pero no implica que en el caso que tengamos la celebración de la audiencia, podamos hacer las oposiciones correspondientes o el control jurisdiccional que estimemos pertinente. Atento que las condiciones, como ya dijimos hace unas semanas, entendemos que no se cumplieron a rajatabla las condiciones que le impusieron. ¿Qué va a suceder? Usted señalaba de qué lado... La denunciante. La denunciante. ¿Cómo? Usted señalaba que la denunciante terminó cansada. ¿Está cansada porque la hacían repetir? Cuéntenos cómo fue esa ampliación. Lo que ocurre es que en la apelación de la declaración se empieza con el relato de los hechos del minuto cero. Entonces, a eso le damos cansancio porque tuvo que relatar y recordar exactamente todos los hechos desde el comienzo. Y luego del relato de los hechos es que comienzan las preguntas de la fiscalía. Que fue la fiscalía quien más preguntó porque de la defensa no hubieron grandes preguntas. ¿Y victimizarlas? Sí, pero en definitiva la revictimización, EDA tenía la posibilidad de hacerlo ahora o hacerlo después y vamos a decir que EDA es quien pidió hacer la ampliación de la declaración. ¿Cuándo su clienta podría ser sometida a la pericia psiquiátrica y psicológica? Ya está pedido a partir de esta declaración. Si bien se acreditó que estaba en condiciones para declarar porque es algo que exige el Código Procesal Penal, ahora han solicitado el oficio de la EDA para que fije fecha. ¿La inspección ocular en el hotel se hizo? ¿Cómo? ¿En qué? Los peritos de parte, los peritos oficiales en los análisis de teléfono, análisis psicológicos, ¿coinciden o hay discrepancias? ¿Coinciden en qué? En los análisis y los resultados, si son positivos para la defensa. En la parte del laboratorio me estás diciendo de genética, no están los resultados todavía. ¿Y la inspección ocular se hizo del hotel? La inspección ocular todavía no la ordenan, entendemos que sería algo pertinente para la causa, pero no contaban con un aparato sonoro para poder hacer la inspección como corresponde, así que estaba pendiente esa prueba. ¿Qué pensativa tiene de la declaración de los deportistas? La indagatoria de los imputados, entendemos que no va a sumar en mucho, ya nos adelantaron que no van a contestar preguntas ni de la fiscalía ni de la querella, así que evidentemente es un relato totalmente armado que va a ser en base a lo que relató hoy la víctima. No nos olvidemos que la indagatoria la van a tener hoy ellos y justamente como la víctima pidió declarar, solicitaron que sea posterior porque van armando la estrategia en base a lo que van escuchando de sus testigos y de la víctima. ¿Qué pasó con el pedido de sanciones respecto a la foto que se viralizó del abogado con los rangers? La fiscalía entendió que el hecho no fue realizado por los co-imputados, sino por la defensa del doctor Cuneo Libarona y entendieron que nada más hacía falta un recordatorio a las condiciones que tenían que cumplir, es decir, con muchísima libranda lo tomaron y el daño fue enorme para la víctima. ¿Qué tipo de preguntas hizo la fiscalía? La fiscalía hizo preguntas que más que nada eran para ampliar o aclarar ciertos hechos que ya la víctima había explicado en su principal declaración. Muchas gracias.